Música Desde que te vi me enamoré de ti Y me prometí Que serías para mí Que serías para mí Poquito a poquito conseguí Que te enamoraste Y hoy que estamos juntos yo Soy tan feliz Contigo a mi lado Es como quiero estar Si estás conmigo ya No importa nada más Contigo a mi lado Es como quiero estar Así quiero estar Si estás conmigo ya No importa nada más Eres mi princesa Una linda maravilla Que adorna el firmamento Con su rostro y su sonrisa Haces que las noches tristes Se desplome niña mía Porque a tu lado confeso Solo vivo en alegría No hay palabra que muestre Cuanto te amo muñequita Porque como la miel dulce Son tus besos y carisma Cuando pienso en la belleza Veo tu cara señorita Y es verdad Hoy lo confieso Eres perfecta Eres vida Cuando alguien te compone No hay esfuerzo Chica linda Porque hasta el más iletrado Puede crearte sinfonías Ya que inspiras con ternura Inocencia y simpatía A cualquiera que te vea Y se ilusione con carisma Contigo a mi lado Es como quiero estar Así quiero estar Si estás conmigo ya No importa nada más Contigo a mi lado Es como quiero estar Así quiero estar Si estás conmigo ya No importa nada más Si te abrazas me derrito Si te alejas perdería Ese delicioso aroma Como flores y caricias Delicada es tu piel Delicada tu sonrisa Ya que llenas de emoción En los vacíos de mi vida Eres todo lo que quiero Ven abrázame y camina Sin soltarte de mi mano Siento celos día a día Cuando todas las mañanas El sol a ti te ilumina Ya que pueda acariciarte No te quiero eso Princesita Me amo DJ Zir Mr. Andreu Ha Ha Gracias por ver el video.